¡Eso es una cámara! ¡Eso es una cámara! ¡Eso es una cámara! Cinco sopirotes llevaban un saquito que una tortuga le dijo. ¡Los ratositos hablaban! Bueno, hoy estamos en mi programa, ¿Qué quiere hacer cuando sea más grande? El país de nosotros vive marginado. Hay mucho machismo en los hombres. Mi padre me dejó abandonada cuando yo era chiquita. Roban, golpean y violan. No sé leer yo. Porque yo vi. ¡Comer! Piensa como un niño así que ellos corren peligro o se los muere. Entonces Julieta comprendió que sus colores eran mágicos y pintó y empezó a pintar sus sueños. ¿Tu papá era borracho? ¿Le gusta beber? No. ¿Te gustan los hombres? Sí. El chancho hace el río porque quiere comer. Nosotros lo queremos comer a él. ¡No! 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 ¡No!